hola cáncer bienvenido y bienvenida yo soy sami gracias por estar aquí en este día de hoy también te quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros si tú quieres que yo ore por ti manifiestalo a través de los comentarios de este vídeo yo te responderé en la menor ruedad posible recuerda cáncer que tú eres el hacedor de tu vida de tu realidad y quien toma tus propias decisiones te quiero muchísimo cáncer te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones vamos a ver qué palabras de poder tienen para ti el día de hoy mi querido y mi querida cáncer wow te dicen que protejas lo que es sagrado para ti que es sagrado para ti tu cuerpo tu alma tu espíritu tu familia tus hijos tu trabajo protege eso que es sagrado para ti especialmente espiritualmente llega la justicia para ti todo aquello que se te haya quitado todo aquello que has perdido bueno llega esa justicia definitivamente para ti si quieres escribir una palabra de poder en los comentarios de este vídeo lo puedes hacer diciendo yo soy justo yo soy justa avanzo y crezco o escribe hecho está en los comentarios de este vídeo ahora vamos con nuestras lecturas para economía para solteros y también para parejitas vamos a comenzar con la economía en este día de hoy bueno bueno también te quiero invitar a que te suscribas al canal le des like al vídeo y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de facebook e instagram bueno vamos suscríbete ahí está el bombiquito sí el botoncito y dame ese súper like para apoyarlos apoyarnos con respecto a tu economía me dicen las cartas hay cierta situación legal que tú debes organizar que tú debes cuadrar listo mira como te digo no te no te dejes aconsejar mal listo busca una buena asesoría legal para esta situación porque hay personas que te quieren manipular como mal aconsejar como no sé ten mucho cuidado de quien te dejas aconsejar tú mi querido amigo y amiga bueno tienes que prestarle más atención a esa situación encargarte tú mismo tú misma de todo aquello y verás que las cosas resultan de una mejor manera definitivamente va a haber una atención después para ti con respecto a este aspecto de tu vida ya sea de estudio de trabajo o también de tus inversiones bueno listo mira hay ciertas personas esto que te estoy diciendo acá arriba me habla de esta carta del tarro de egipcio de estas personas de acá arriba bastante maliciosas bastante interesadas como en sacar tajada de cierta situación que tú estás presentando en este preciso momento de dificultad que puedas estar tú teniendo fíjate muy bien listo y no te me vayas a dejar embaucar bueno bueno ahora vamos con la lectura para mis solteritos y para mis solteritas vamos a ver qué me dicen las cartitas a ustedes en este día de hoy para ti que estás solterito y solterita bueno wow las cosas se comienzan a cuadrar se comienzan a ajustar para ti definitivamente en cuestiones de dinero yo te digo que llega un dinero bastante bastante para ti muy muy bueno lo que sí estás como bastante bajoneado bajoneada es de tu estado de ánimo yo te digo que cuides esa situación si llevas más de 4 años y para mis solteritas 4 semanas sintiéndote muy muy triste sin poder dormir comiendo mal bueno busca ayuda profesional definitivamente listo hay ciertas personas que te quisieran manipular a ti para que tú tomes cierta decisión como alguien que te va a querer aconsejar muy muy mal con respecto a cierta situación legal no vas a permitir esa situación listo no seas tan no seas tan como te digo tan confiado de todo lo que te digan busca varias opiniones de aquello que tú tienes que resolver definitivamente listo mira tú eres una persona muy honorable con mucha suerte muy honrado muy honrada y de pronto de esas situaciones es que se quieren aprovechar otras personas bastante malintencionadas no lo permitas definitivamente no lo permitas abre más los ojos no te dejes engañar por personas bastante malintencionadas que lo único que buscan es su propio beneficio viene para ti algo de dinero sí bastante bastante pero lo que tú ganas lo que tú pierdas manténlo más bien en secreto listo que no sepa nadie porque a veces hay personas que se alejan solamente solamente en momentos de dificultad y aparecen esos amigos entre comillas cuando te ven a ti solamente bien bueno más bien cultiva las amistades que sean de verdad verdad bueno vamos ahora a preguntar por esa persona que tú dices mi ex quiere saber qué siente qué piensa por ti tu ex en este preciso momento bueno tu ex en este preciso instante es una persona que está bastante disgustado disgustada es alguien que no sé no sé tiene en su cabeza un enredo bastante bastante grande es una persona que yo diría que en cierto sentido no pierde la esperanza de volver a tener algo contigo bueno bueno ahora vamos con la lectura para mis parejitas no importa si estás en contacto cero y eso también podría ser una lectura en espejo quiero que pienses ya mismo en tu persona especial la puedes nombrar en voz alta en voz baja como tú quieras listo vamos a ver qué sucede en esta relación bueno nombrar en voz alta o en voz baja a tu persona especial wow si tú estás queriendo confirmar que tu persona especial te sea infiel te está siendo infiel sí te digo desafortunadamente que sí te está siendo infiel estas dos cartas me lo reflejan muy muy claro en esta situación ustedes al parecer o tú estabas como quedándose una segunda oportunidad con esta persona aún muy deprimido muy deprimida por lo que había estado pasando antes porque al parecer le perdonaste algo a tu persona especial pero te digo que esta persona no ha cambiado ni va a cambiar por el momento es una persona que va a seguir con la misma falta de fidelidad hacia ti listo en un futuro más bien cercano cercano esta infidelidad definitivamente a que se destapa bueno tú eres una persona en cuestiones de dinero si te va muy bien pero en cuestiones del amor si ha sido una persona que no le ha ido muy bien que no ha estado como muy bien en esta situación yo te digo que más bien te preocupes más por ti en este tiempo en este espacio de tu vida que dejes de preocuparte tanto esa persona y que permitas que ella siga adelante con su vida listo tú te vas a dar cuenta de muchas cosas no es que no las hayas visto es que no las habías querido ver listo no es que las hayas querido entender madre tierra te invita a visitarla a ir al campo a ir al mar a ir al río a despejarte listo mira este es un momento que tú estás en una crisis que debes aceptar una orientación un consejo hay una persona unas personas que te han querido ayudar bueno acepta esa ayuda en medio de esta crisis si tú estás pensando en irte lejos de esta persona hazlo hazlo porque si te vas lejos de esta persona las cosas van a ser más fáciles para ti vas a encontrar una nueva vida un nuevo aire este angelito me lo reconfirma otra vez no solamente porque puedas encontrar esa persona que tú siempre has querido sino porque vas a tener un encuentro contigo mismo si tú sientes que a esta persona no le has podido manifestar todo lo que tú quieres decirle bueno escribe una carta escríbete una carta definitivamente y dile todo lo que tú sientes lo bueno lo positivo lo negativo con las palabras más duras o con las palabras más suaves luego vas a romper esa carta en pedacitos la vas a quemar y esas cenizas las vas a echar fuera de tu casa listo eso lo vas a hacer inclusive si tú quisieras hacer el ritual un poco más significativo puedes buscar un lugar donde abrir un huequito pequeñito echar esas cenizas ahí luego encima de las cenizas echarles dulce listo volver y echar tierra y encima de esa tierra echar miel y irte de ahí y no volver nunca más a voltear a ese lugar debería ser un lugar en el cual tú como que nunca vayas a volver bueno lo puedes hacer no solamente para estas cuestiones del amor sino para cualquier tipo de situación de la cual tú te quieras como te digo zafar o liberar bueno mira es tiempo de que cada uno reciba lo que se merece listo si tú quieres volver con esta persona no soy yo quien para para juzgarte y para decirte que no lo hagas es tu vida es tu camino listo definitivamente tú vas a sanar tú vas a sanar para evolucionar para ser mejor bueno pero ya es tu decisión si volver o no volver con esta persona recuerda lo que ha pasado anteriormente con esta persona y date cuenta si en realidad es algo bueno para ti o no es algo bueno para ti listo tú vas a tener claridad mental tú vas a tener la suficiente lucidez para tomar la mejor decisión para ti y eso viene ya ya mismo para ti en este preciso momento bueno viene algo muy bueno algo mejor para ti pero tienes que salir de esta etapa con esta persona te lo repito nuevamente bueno pero ya es tu decisión si seguir si volver si perdonarla si no perdonarla si irte si no irte ya es tu decisión bueno piensa en lo que sea mejor para ti si tienes hijos lo que sea mejor para tus hijos a veces es mejor tener padres cordiales separados que padres unidos y en guerra constante bueno si quieres escribir una frase de poder en los comentarios de este video para ti puedes escribir yo sano yo avanzo y yo me supero o escribe hecho está en los comentarios de este video bueno mis queridos y mis queridas cáncer esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy les envío muchas bendiciones mucha luz mucho amor y los espero en una próxima oportunidad bueno mis queridos